¿Usted se imagina que los padres pudieran darle a sus hijos un permiso de educación financiera para precisamente tener un futuro más seguro? Para hablar sobre este tema tenemos a la experta de estilo de vida y madre, Yvette Ríos. Aquí ella nos mostrará cómo los padres pueden usar una nueva herramienta de ahorro digital para darle a los hijos la oportunidad de practicar conceptos básicos del dinero. Hola Yvette, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias por invitarme. Hoy estoy muy contenta porque estoy trabajando con Chase para enseñarle a los padres sobre cómo pueden ayudar a sus hijos a entender más sobre el dinero. Y justamente, ¿por qué la educación financiera para los niños es tan importante justo en este momento? Pues ahora que estamos en esta pandemia ha enseñado a todos la importancia de aprender y ahorrar. Mientras más temprano empecemos, estaremos mejor preparados para todo lo inesperado. Y sabemos ahora que los niños que aprenden a ahorrar a temprana edad tienen seis veces más posibilidades de graduarse de la universidad. Y ahora que las transacciones se hacen digitalmente, es más fácil que los niños pierdan el contacto con el valor del dinero porque no lo ven físicamente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas mismas herramientas digitales, pero en este caso para ayudar a los niños a fomentar hábitos financieros saludables? Pues los niños conocen lo digital mejor que nosotros. Mis hijos pueden manejar con un iPad súper fácilmente, mejor que yo. Así que, ¿por qué no usar herramientas digitales que ellos ya conocen como su teléfono? Chase First Banking tiene una nueva opción. Es una nueva cuenta que los padres pueden abrir y usar desde la aplicación Chase Mobile. Esta cuenta ayuda a las familias con tres conceptos básicos del dinero. Ganar, gastar y ahorrar. Así, los padres pueden tener conversaciones en tiempo real como cuánto dinero los niños van a ganar por sus tareas del hogar, en dónde pueden comprar y cuánto pueden gastar y cómo establecer metas de ahorro. Los niños también pueden obtener una tarjeta de débito para ayudarles a hacer compras ellos mismos, pero siempre con la supervisión y el apoyo de los padres. Eso suena muy fácil, pero ¿cómo podemos hacer nosotros los padres para que nuestros hijos sean entonces responsables con todas esas herramientas que les estamos dando? Pues, primero, deberías de entender si los hijos ya están listos para tener este tipo de responsabilidad. Mis hijos tienen, uno tiene cuatro años y uno tiene seis. Y voy a abrir una cuenta así para el de seis años porque ahora está pidiendo cosas que él no puede pagar con su dinerito que le dan para su cumpleaños y todo. No tiene el dinero para comprar estas cosas. Está obsesionado, por ejemplo, con los Legos y quiere un set de Legos ahora que es bastante carito. Entonces, con la cuenta le puedo dar esa meta y con hacer tareas y cosas por la casa puede ahorrar el dinero para hacer esa compra él mismo. Entonces, puedes empezar desde los seis años si quieres. Es más importante que ellos entiendan que con ahorrar ellos pueden tener y hacer esto y alcanzar todas esas metas que quizás ellos tienen. Y abrir una cuenta es un gran paso para ayudarlos. Pero me encanta, lo que me encanta de esta cuenta es que tú tienes el control como el adulto porque la cuenta es tuya y puedes bloquearla y administrarla. Y no sé si, perdón. Sí, ¿con cuánto dinero debemos contar para poder abrir esta cuenta? Pues yo no soy experta en finanzas, pero yo pienso que deberías de empezar la cuenta con el dinerito que quizás le dan para su cumpleaños o para las navidades. Entonces, vete con el dinero que le da, por ejemplo, la abuelita, tráelo al banco, abre su cuentita y así ellos pueden ver si ellos buscan en el app en el teléfono de ellos o quizás en un tablet que quizás la familia usa o en la computadora. Ellos pueden ver cuánto dinerito tienen, qué son las tareas que ellos pueden hacer para quizás recibir más dinero y cómo ahorrar para esas metas que quizás son más grandes para ellos. Educación financiera para nuestros niños. Gracias, Ivette. ¿Dónde podemos encontrar más información? Sí, si quieres saber más sobre esta cuenta, vayan a chase.com diagonal first banking. Gracias, Iberrío, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Buena suerte. Y con estos importantes consejos sobre educación financiera para nuestros niños, recuerde que nunca es demasiado temprano para enseñarles a manejar el dinero. Hacemos una pausa comercial, pero quiero invitarlo a que se quede con nosotros porque regresamos para conocer los resultados de una encuesta que revelan cuáles son los puntos y preocupaciones más importantes para los electorales. Ahorita, solo a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y más adelante conoceremos valiosísimas herramientas del perdón, técnicas que nos ayudarán a vivir mejor gracias a un seminario que se estará realizando del 11 al 17 de noviembre sobre perdón. Perdón, así que quédense con nosotros, tendremos todos los detalles sobre la semana virtual del perdón. Volvemos enseguida. Y síganos en las redes sociales. Según una encuesta realizada por la organización Unidos, US y Latinos Decisions, el COVID-19 es uno de los temas electorales principales para los votantes latinos. Y para conversar sobre este tema me acompaña Alberto González, estratega principal del proyecto de política de salud de Unidos, US. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alberto, cuéntanos cuáles son los resultados de los estudios realizados sobre los temas electorales que más importan a los votantes latinos. Bueno, hay mucho en juego para los votantes latinos en esta elección, pero lo que hemos visto en varias encuestas que hemos realizado durante los últimos ocho meses es que lo más importante para los votantes latinos es la pandemia y el plan para responder a ella. Ahora, específicamente en nuestro estado, ¿podrías compartir cuáles son los números que resultaron precisamente de esta encuesta? Sí, claro que sí. La mitad de los latinos de Florida consideran que la pandemia de coronavirus es el problema más importante que se enfrenta a su comunidad y que el Congreso y el presidente deben abordar. Cuando se trata de sus mayores preocupaciones sobre la pandemia, el 84% de los latinos de Florida siguen preocupados de que sus seres queridos o familiares se enfermen o mueran. Y más del 80% también están preocupados por el riesgo que las reparturas de las escuelas representan para la seguridad de los niños. Los latinos de Florida son casi unánimes en su creencia de que la próxima respuesta legislativa al COVID-19 debería financiar pruebas y tratamientos de COVID gratuitos o de bajo costo para quienes lo necesitan, así como también incluir fondos para hacer que las escuelas sean más seguras para los niños. Y los latinos en Florida también están preocupados por la perspectiva de que la Corte Suprema elimine toda la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio. Y al 75% de los latinos en Florida les preocupa que se elimine la disposición de la ACA, que permite a los estados expandir el seguro médico de Medicaid para cubrir más personas de bajo ingresos. Alberto, ¿cómo se diferencian estos resultados a los de elecciones anteriores? Bueno, hemos visto muchos cambios, empezando con que los candidatos y los partidos siguen sin hacer campañas de acercamiento a los latinos y su dedicación a nuestra comunidad es anémica. También la desfuerza a COVID-19 es la principal prioridad de los votantes latinos de cara a las elecciones de noviembre. El 50% de los votantes identificó este. Es muy importante que ustedes no hagan eso. Si ustedes tienen un resbalón o una caída en un lugar público, por favor asegúrense de llamar al supervisor de este lugar y de hacer un reporte de lo que sucedió. Aparte de hacer un reporte, por favor pidan atención médica inmediatamente y si es necesario que los lleven a un hospital. Ya que al ser un caso legal en contra de estos lugares, lo que vamos a usar como pruebas son los récords médicos. Por eso el tratamiento médico es muy importante, no solamente para hacer un caso, sino para ustedes mismos. Después de eso se pueden comunicar con Kenner y Pintaluga. La consulta es totalmente gratis. Estamos abiertos 24 horas al día, 365 días al año y se pueden comunicar con nosotros al 1-800-586-5555. De nuevo este teléfono es el 1-800-586-5555. Del 11 al 17 de noviembre se estará realizando la Semana Virtual del Perdón en línea. Usted puede inmediatamente ahora registrarse en semanabelperdón.com Aquí hemos hablado con Carmen Trujillo para conocer todos los detalles de este importante evento donde más de 30 profesionales se han unido para mostrarnos en las herramientas y ayudarnos a través del perdón a lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Quédense con nosotros. En la semana del 11 al 17 de noviembre se realizará vía internet la Semana Virtual del Perdón donde un grupo de profesionales se reúnen para contar sus experiencias y dar herramientas necesarias para practicar el perdón como una filosofía de vida que podría ayudar a resolver muchos de los problemas que sufrimos actualmente en nuestras sociedades. Para conversar sobre este tema y saber exactamente qué significa la Semana Virtual del Perdón me acompaña vía Skype Carmen Trujillo. Ella es coach certificada de perdón radical. Bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Gracias, Fiorello, por invitarme. Encantada de estar aquí. Gracias. Cuéntame exactamente qué es la Semana Virtual del Perdón. Bueno, es una semana patrocinada por Magilin Choes en donde yo me di a la tarea de entrevistar a 32 expertos en el área del perdón. Ahí hablaremos desde lo que es el perdón, el significado del perdón desde el arameo a después pasando por el curso de milagros, diferentes estrategias y también vamos a hablar del por qué es importante perdonar, el para qué de lo que nos ocurre en el sentido de encontrar un significado a todo eso y hacerlo, como tú dijiste, una experiencia de vida. Además de eso, vamos a hablar de tener estrategias, múltiples estrategias para saber cómo lograrlo, porque de nada sirve saber qué es si no sabemos cómo lograrlo. ¿A quién estaría dirigida estas conferencias o estas entrevistas que tú grabaste y vas a compartir durante toda esta semana? A todo el mundo, porque es infinitamente necesario perdonar para tener una vida feliz y en paz. A tus amigos, a tus hermanos hay que compartir esta información y especialmente en este año yo creo que es bien importante dar un mensaje de paz, de reconocernos los unos a los otros y esto se logra a través del perdón. Entonces es para todo tipo de público y la idea es que compartamos esto. ¿En qué cambiará la vida de las personas una vez hayan escuchado todos estos testimonios? Bueno, yo les puedo decir que haciendo las entrevistas, yo que soy, como tú dijiste, certificada, perdón, radical, sentí la transformación y la idea que yo tuve es que todos lo hagamos juntos. Entonces, cada uno te va a dar desde su experiencia, además, que son expertos en esto, pero también tienen una experiencia personal. Y también tengo otras personas que son como testimonios que no necesariamente son coaches o terapistas o psicólogos, sino que han recibido, se han tenido experiencias bien importantes y han sabido hacer de la vida más fácil y llevadera. Por eso es que se llama Semana Virtual del Perdón, descubre el regalo en la herida. Esas personas encontraron hacer algo significativo con lo que les ocurrió, o sea, el para qué de lo que nos ocurre. Y yo, con todas las entrevistas, también me sentí como que hubo una transformación en mí, hasta en la idea que yo tenía. Yo digo que sigo siendo un aprendiz del perdón. No hay, no hay, entonces, si eso me ocurre a mí, que ya supuestamente sé lo que significa, imagino que a la gente que no, que no, que no tiene idea o que todavía tiene algo por ahí que perdonar, puede, puede, lo puede beneficiar. ¿Todos de alguna manera, Carmen, tenemos algo que perdonar o alguien a quien perdonar, pero también alguien a quien pedir perdón? Absolutamente, todos. Todos tenemos algo que perdonar. Además que esto es un estilo de vida. Yo le digo que es como, mi idea de compartir esto es que todo el mundo entiende lo que significa como un modo de vida, vivir en modo perdón. Para mí es como, vivir en modo de perdón es encontrar todas las dificultades que nos ocurren, desde lo más simple hasta lo más complejo, un significado y transformarlo, hacerlo para el bien de uno. Entonces, todos, sí, todos tenemos algo y evidentemente algo hemos hecho en nuestra vida que sería beneficioso pedir perdón. ¿Cómo hacen las personas para poder participar de esta Semana del Perdón Virtual? Bueno, lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página www.semanadelperdón.com y ahí, desde el 11 al 17 de noviembre, se van a liberar todos los días 5 entrevistas, más o menos 5 entrevistas por 24 horas. Tienes que visitarnos porque todos nuestros platos son riquísimos. Ven a Vikingos Restaurant y deleítate. Igual que un balón de fútbol, los eventos te llegan rápido y a veces lo inesperado te pega. Si la vida te pega un tiro inesperado, deja que Caner y Pintaluga te pongan de pie. No puedes ganar un partido solo. Podrías necesitar un equipo con experiencia. Lastimado o en un accidente de auto, llama al equipo de Caner y Pintaluga, los abogados de accidentes. Portavoz pagado, no abogado. El estado del tiempo llega a ustedes por cortesía de la firma de abogados Caner y Pintaluga, especialistas en accidentes. Nos vemos. ados conités. Feito Sanit. Y el tema que se nos va a llevar a cabo es eléctrica para descargar de la firma de abogados a todos. Hoy estaremos discutiendo con nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera. Tiene que ver con el fallo de una corte federal de último momento que establece que ciertos inmigrantes beneficiarios del TPS podrían convertirse en residentes. Para eso ya nos conectamos vía Skype. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Fiorella, y esta es una noticia que nos entusiasma a todas porque dentro de tantas malas tenía que venir una buena. Cuéntanos entonces de qué se trata este fallo. Bueno, mira, este fallo se trata de la Cámara de Apelaciones del octavo circuito del país y lleva la suma a 21 estados, a donde las personas, si tienen el TPS, son consideradas automáticamente de tener una estadía y una entrada legal para que si los pide un familiar inmediato, no tienen que salir del país, no tienen que pagar multa y no tienen que pedir perdón. O sea, se les hace mucho más fácil obtener la residencia. ¿Y cuáles serían los requisitos que deberían cumplir estos inmigrantes? Sí, mira, y aquí te estoy buscando los estados, porque quiero ser bien específico con los estados. Fíjate, tienes que tener el TPS actualmente y vivir en uno de los estados que está dentro del octavo circuito, sexto circuito o el noveno circuito, ¿ok? Y entonces aquí te los doy porque estos 21 estados representan la mitad de los estados en los Estados Unidos. Entonces, fíjate, en el octavo circuito está Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Sur Dakota, sexto circuito, Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Y los que más nos interesan son del noveno circuito, Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam y Hawaii. O sea, son los estados de los más populosos de todos los Estados Unidos. Ahora, Jorge, ¿las personas tienen que estar viviendo en esos estados, haber vivido o por cuánto tiempo? Bueno, fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque hay personas que han preguntado si es posible moverse a uno de esos estados temporalmente para ser considerados estar viviendo ahí y poder calificar bajo esta sección de la ley. Recuerden, no solo tienes que tener el TPS, vivir en uno de estos estados, sino también tener el familiar inmediato ciudadano americano que te va a pedir, que sería un padre, madre, esposo, esposa, hijos, ciudadanos americanos. Ahora, ¿este trámite, Jorge, empezaría a ser efectivo a partir de cuándo? Ya, toma efecto ya inmediatamente y fíjate que tiene una importancia especial porque recientemente una decisión interna de inmigración que ya no iban a considerar las entradas con permiso de viaje legales para la residencia. O sea que cerraron esa puerta a partir de agosto 20 de este año y por eso es que esta decisión ahora es tan importante que ya son 21 estados a donde puedes vivir con el TPS y ser automáticamente considerado de tener una entrada de estadía legal. Ahora, me gustaría especificar un poco más los requisitos que las personas, los documentos que deben ir recolectando para poder entonces entrar dentro de este beneficio. Por ejemplo, mira, si tú te casas con un ciudadano americano y tienes el TPS y vives en uno de estos 21 estados que hemos mencionado, automáticamente puedes ir directo a la residencia con tu abogado presentar un paquete de residencia. Lo que vas a necesitar es una acta de matrimonio, si hay divorcios, comprobante que tienes el TPS y que tu esposo es ciudadano americano. Aparte de eso, lo de la carga pública y todas las evidencias que corresponden. O sea, siempre lo tienes que hacer con tu abogado, pero puedes presentar la residencia dentro del país porque la alternativa es hacer una petición, un perdón y salir a la embajada americana.